Las teclas de filtro o Filter Keys en Windows 11 son una característica de accesibilidad diseñada para facilitar la escritura para personas con dificultades motoras. Habilitar las teclas de filtro puede beneficiar a los usuarios con problemas de control motor o afecciones como la enfermedad de Parkinson, que pueden provocar pulsaciones de teclas involuntarias. Así que sigue las instrucciones de este video para aprender cómo habilitar o deshabilitar las teclas filtro de una manera rápida y fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.